¡Hey! ¿Qué tal amigos del placer del rock? Yo soy el Nio Chancla y bueno, meternos a YouTube y ver un video o inclusive una canción es algo que se ha vuelto totalmente cotidiano. Esta plataforma creada en el 2005 actualmente cuenta con más de 2.000 millones de visitantes mensuales y gracias a estos números es que los videos musicales llegan a tener un alcance enorme. Así que el día de hoy te vamos a dejar con las 12 canciones rockeras más vistas en esta plataforma. Número 12. Con 774.000 millones de visualizaciones está Don't Speak de la banda No Doubt. La banda estadounidense The Rock. Esta canción fue lanzada en 1996. La cantante Gwen Stefani escribió esta canción para su compañero y ex nobre de la banda con quien estuvo 7 años. Número 11. Con más de 797 millones de visualizaciones Scorpions, Wind of Change es una canción de la banda alemana Hot Rock y Heavy Metal. Fue lanzada en 1990 siendo el número 1 en más de 20 países. Número 10. Con 893.393.104 visualizaciones, It's My Life de Bon Jovi. Fue lanzada como sencillo en el año 2000. Este sencillo lanzado por la banda Bon Jovi después de 5 años sin ninguna actividad fue la más popular en su tiempo, inclusive superando a Always de 1994. Número 9. Casi alcanzando los mil millones de visualizaciones se encuentra Chop Soy de System of a Down, esta banda del armenio estadounidense The Rock, que fue lanzada en el 2001. Con esta canción, este grupo obtuvo su primera nominación a los Grammy como la mejor canción de metal, además de obtener su disco de oro en los Estados Unidos. Número 8. Con 1054 millones de visualizaciones se encuentra Zombie, del grupo irlandés The Cranberry. Este disco se publicó en 1394. La canción fue creada a manera de protesta debido a los recientes atentados terroristas perpetrados en Warrington, una ciudad británica, por el grupo terrorista IRA. Número 7. Con 1061 millones de visualizaciones, Do I Wanna Know, de la banda británica Indie Rock Arctic Monkeys. Fue lanzada con un sencillo en el año 2013, donde es tocada como la primer canción. Esta canción llegó a tener la popularidad de llegar al número 11 de la lista de sencillos en el Reino Unido, siendo la canción que más alto había llegado de la banda desde su canción Fluorescent Adolescent en 2007. Número 6. Con poco más de 1071 millones de visualizaciones, In The End, The Licking Park, lanzada en el 2002 por esta banda estadounidense del New Metal. Con esta canción llegaron a alcanzar un reconocimiento mundial, posicionándose en las primeras listas de casi todos los países. Número 5. Con 1145 millones de vistas, Sweet Child of Mine, del grupo Hard Rock Guns N' Rows. Fue publicada en julio de 1987. Fue el primer sencillo de Guns N' Roses en alcanzar el número 1 de Billboard Hot 100, la cual permaneció en este puesto por dos semanas seguidas en el verano del 88. También se volvió la primer canción de la década de los 80s en alcanzar las mil millones de vistas en la plataforma de YouTube. Lo consiguieron en el año 2019. ¡Qué bien por ellos! Número 4. Con poco más de 1218 millones de vistas, Bohemian Rhapsody, de la banda británica Rock Queen. Fue escrita por Freddie Mercury para el álbum de 1975. La canción no posee estribillo y consiste en seis secciones. Una introducción a capela, una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico, una parte de rock, y una coda que retoma el tempo y la tonalidad operística de la introducción. Número 3. Con casi 1250 millones de visualizaciones, se encuentra Smells Like Teen Spirit, de la banda estadounidense de Grunge Nirvana. El inesperado éxito que llevó al álbum Nevermind a posicionarse en los primeros lugares de listas de reproducción musicales en todo Reino Unido. Un evento que a menudo es considerado un momento clave, un punto en la historia en el que el movimiento Grunge empezó en el mainstream. Número 2. Con 1455 millones de visualizaciones, November Rain es una de las canciones más famosas de la banda estadounidense Guns N' Roses, compuesta por Axl Rose y lanzada en 1991 en el Reino Unido. Se cree por ahí que Axl Rose trabajó en esta canción desde 1983. Rápidamente se convirtió en la canción más solicitada en MTV, también llevándose así el premio a la Mejor Cinematografía en los MTV Video Music Awards. Esta se ubicó en la quinta posición de las mejores mil canciones de la historia según la revista Q Music. Y en el puesto número 6 a aquellas canciones que contienen el mejor solo de guitarra. Y nuestro número 1. Con 1475 millones de vistas se encuentra No! de Licking Park lanzado en el 2003. Encabezó la lista de canciones alternativas de Billboard durante 12 semanas. La canción pasó 6 semanas encima de las listas en el 2003 y 6 semanas en el 2004. La canción también pasó durante 3 semanas en la cima en la Billboard Hot Mainstream Rock Tracks y en el puesto número 11 en la Billboard Hot 100. Esta canción habla de alguien que se ha perdido en sí mismo y que olvida que se debe de hacer al hecho de que otras personas lo presionan en ser lo que quieren que sea. La canción está hecha para un adolescente. Como en el video musical muestra varias escenas concentradas en torno a una adolescente y el rechazo que constantemente recibe por parte de los demás. Estoy bastante seguro de que todos conocemos esas rolas y más de una vez hemos corrido a YouTube a verlas nuevamente. Dale like a este video si te gustó y compártelo con tus amigos si fue de tu agrado. Recuerda, yo soy Leo Chancla y estás en el placer del rock. ¡Gracias!